Puede que esto dure tanto como una noche lunar No te sueltes de mi mano, no nos vamos a estrellar Por eso sube a mi cohete y flota en el espacio de luces fluorescentes ¿Quién quiere ir despacio y seguir a tanta gente pudiendo ser corsarios? Vivir contra corriente es fácil, se puede, juntos podemos No hay por qué pisar el suelo, ni dormir para soñar No se trata de un deseo, hay mundo sin gravedad Por eso sube a mi cohete y flota en el espacio de luces fluorescentes ¿Quién quiere ir despacio y seguir a tanta gente pudiendo ser corsarios? Vivir contra corriente es fácil, se puede, juntos podemos No traigas tu maleta, aquí no hay caja negra Tampoco hay cinturones, salidas de emergencia Revienta las paredes para abrir un boquete por el que puedas escapar de mi cohete Y flota en el espacio de luces fluorescentes ¿Quién quiere ir despacio y seguir a tanta gente pudiendo ser corsarios? Vivir contra corriente es fácil, se puede, juntos podemos Podemos, 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 podemos Gracias por ver el video.